Te puedo traer a uno, que te va a encantar apuñalarlo, ¿eh? ¿Es el Piruetas? No, el feo. Uno que es muy feo. ¿Pero está aquí ahora mismo? Sí. ¿Te lo traigo? Traelo. Feo, ven. Feo, ven, ven. Si fuera la de Torek, sería la de... Mira el baño. Mira el baño. Mira el que hay ahí, tete. Mira el puto. ¡Perdito! ¡No! esta mala